La vida de la radio ¿Qué significado tiene para usted desde un inicio la potencia que le dio vida a esa radioemisora que fue su papá? Bueno, en realidad ha sido lo fundamental en la vida mía la radio. He tenido como muchos sombreros, me he metido en muchas cosas y muchos enredos. Pero la radio ha sido fundamental desde muy joven, allá por los hechos estos del 48, no voy a entrar en muchos detalles, pero pues le quitaron el puesto a mi padre y él era muy amigo de tiempos de un amado Césped Marín que había estado con la primera radio y eran de heredia los dos. Y entonces quiso comprar una radio. Tuvo una serie de detalles, pero al fin, en el año 48, compró la radio. Que se inauguró el 15 de septiembre de 1948. En ese tiempo, pues era el gerente propietario. A mí me puso de director y administrador. Yo lo que tenía era 16 años. Y nunca había trabajado en eso. Pero empecé ahí a tener la experiencia. Y después de eso, nunca terminé con la radio. Tuve muchas actividades, estuve en muchas cosas. Pero siempre ligaba la radio. Nunca me despegué de la radio. En esa época, que era su adolescencia, usted iniciaba ya no solamente con una responsabilidad como director, sino también como alguien que tenía que hacer que la radio se sostuviese. Hay una anécdota muy linda que tiene usted, donde usted me contaba que iniciaba ahí en Cuesta de Moras, caminando con casualmente otro hombre de radio, que fue más bien José Luis, el conocido Rápido Ortiz, donde usted llegaba hasta Moravia tratando de lograr publicidad. Exactamente. Porque, bueno, los sueldos en eso eran pequeños. La radio, uno de los problemas que tenía era que las tarifas eran muy bajas. Un anuncio costaba un colón. Era lo que costaba una cuña en radio. Y entonces ya los locutores y todo se las agenciaban con anuncios. Habían unos anuncios dominicales que se vendían a 10 colones. Y entonces habíamos llegado a un arreglo con papá en la radio, que la mitad era para la radio y la mitad para el que conseguía los anuncios. Y entonces, es cierto, yo con el Rápido me iba a Moravia y nos veníamos a pie entrando a todos los negocios, a todas las pulperías, a todos los almacenes, a todo lo que hubiera, pidiendo anuncios. La semana siguiente íbamos cobrando y renovando los anuncios. Y así, muchos años, uno de los trabajos más difíciles que he tenido yo en la vida es la de vendedor y la de vendedor de anuncios. Porque si vos vendes algo material, puedes enseñarlo. Ahí no, nada más que los anuncios. Entonces no era tan fácil. Pero bueno, fue una experiencia también bonita. En la vida de la radio no solamente le marca a un hombre que fue precursor, como Amando Céspedes, sino también una de las voces más privilegiadas de este país, ¿verdad? Como lo fue Francisco Chico Montero. Sí, con Chico yo tuve una gran amistad y una gran relación. Él empezó muy joven. En el año 1936 empezó él a ser locutor. En ese tiempo yo tenía cuatro años, ¿verdad? Pero luego del 48, yo que él tuvo que salir del país también por razones políticas y todo. Cuando regresó, llegó a trabajar a Radio América Latina. Y él fue director y fue maestro principalmente. Él fue el que nos enseñó mucho de la radiodifusión, aunque yo tenía unos pocos años. Pero él fue el maestro. Y luego él organizó un cuadro dramático para que nosotros grabáramos programas, hiciéramos novelas, mil cosas. Y Chico en la radio fue que, le digo, por ejemplo, en una dramatización que hiciéramos, él era el que hacía los guiones, era el que dirigía, era el que musicalizaba, era el que grababa, era el que pasaba los anuncios. Hacía de todo. Él hacía de todo y era con mucha capacidad. Y hay una gran voz. Yo diría que una de las dos mejores voces que ha tenido la radio costarricense. Para poder lograr fundar esa radio, hubo una anécdota muy simpática que tiene que ver casualmente con que su papá, mediante una lotería, logra ganarse un carro y al día siguiente lo está vendiendo para poder lograr lo que para él era un sueño también. Sí. Él, cuando lo quitaron del trabajo, él era secretario del juzgado primero civil de San José y lo echaron pues sin prestaciones y sin nada. Y él quiso iniciarse en la radio y habló con Antonio Murulo, que era el dueño de Radio City, que tenía dos frecuencias, una pertenecida, y ha pertenecido a una estación Radio San José, que era una doña Lola, viva de Jiménez, y hicieron el trato para comprar. Lo único es que papá no tenía la plata. Y como un mes o dos meses después del trato, compró una rifa de un automóvil que eran mil números a cien colones cada número. Eso era mucha plata. En aquel tiempo era plata y era carita la rifa, pero la placa del carro de nosotros era 119 y compró ese número y con ese número un día estábamos almorzando, hicieron un escándalo y era que nos llevaban el carro que se había papá. Además era hermoso, era hermoso el automóvil. Era un automóvil convertible, último modelo en aquel año 48. Las placas 777, a mí no se me olvidan. Y ese día fuimos a darle una vueltita para lucir el carro que era convertible en San José y el lunes lo estaba vendiendo papá y el martes estaba comprando la estación. Qué linda anécdota. Luego de que su papá compra esa estación inicia todo un proceso de conformación de lo que sería la radio que tenía que ver con la estabilización de una antena que casualmente no es como las antenas de ahora sino era una antena de madera y cuenta otra anécdota que también la antena se cayó en un momento determinado. Sí, sí, sí. Era una torre de madera. La primera torre que se hizo fue de madera y con el tiempo posiblemente la humedad y todo se pudrió la madera y se cayó. Se cayó por dicho en la calle a las cinco de la mañana no había nada, no pasó ningún daño grave. pero fue anécdota también de que se nos cayera esa torre y que empezáramos a hacer muchas cosas porque el papá aunque le gustaba y quería hacerlo de la radio tampoco sabía nada. Es decir, empezamos a hacer nuestra radio que fue una radio yo diría que familiar porque los que trabajaron ahí se identificaban plenamente con la radio y nosotros nunca lo vimos como un negocio comercial ni para hacer plata sino para tener la satisfacción de servir. Desde el primer momento pusimos un eslogan que era la gran emisora del pueblo. Entonces era para los sectores populares. nosotros poníamos música en aquel tiempo boleros y ese tipo música popular para la gente. Hacíamos programas para la gente. El 12 se inauguró el 15 de septiembre. El 12 de octubre inauguramos el primer radio periódico que se llamaba El Faro Informador del Espacio y entonces ahí además de de las noticias que la mayoría se leían de los periódicos en ese tiempo así empezaron los noticieros porque empezábamos también a hacer a formar a los periodistas que trabajaban ahí. Y uno de los fines también era pasar mensajes a a los costarricenses sobre problemas familiares o fulano de tal que avisaba que iba a llegar que le tuvieran listo el caballo porque iba a llegar tal día o que la que estaba en el hospital ya había mejorado que ya la habían operado ese tipo de cosas que se era lo que fundamentalmente empezó a ser el noticiero. Es increíble el valor de la radio en el pasado porque yo tengo un tío que fue secuestrado en Panamá y apareció mucho tiempo después pero dice mi abuelita que ella pasó durante nueve meses escuchando la radio esperando que le dieran noticias de su hijo entonces la radio verdaderamente era casi que el GPS de la comunicación una forma de comunicarse una forma de comunicarse la radio además tiene una característica muy especial José Francisco y es que va en dos vías un trabajo social con la gente sobre todo el significado que tiene Barrio Cuba para ustedes si definitivamente nosotros desde el principio nosotros ya estábamos ubicados en Barrio Cuba así es y papá tenía un cine que había puesto en Barrio Cuba ¿verdad? que funcionaba casi como un gran anfitriato también sí porque luego cuando empezó a trabajar la radio nosotros quisimos hacer programas de aficionados y y había que tener un lugar donde hacer el programa y teníamos el cine entonces en la sala de cine hacíamos los programas de radio con los radioaficionados para el barrio también fue muy útil porque nosotros nos cobrábamos la entrada para ir a ver los programas de radio y todo y se llenaba la sala totalmente hasta los pasillos se sentaba la gente llegaban los mejores artistas que habían en Costa Rica cantantes orquestas y hasta artistas extranjeros que llegaban llegaban ahí a ver el espectáculo hay una fotografía hermosa que tiene usted en la que aparece un Paco Navarrete siendo niño casi como de ocho años llegó Paco a tocar piano ahí a la radio es impresionante esa imagen muy linda si no hay artistas muy conocidos y todo que llegaban ahí y entonces pues nosotros nos identificamos si es del caso es que era un barrio muy especial ahora tiene cierta fama Barrio Cuba ¿verdad? pero Barrio Cuba empezó siendo un barrio formado por obreros fue una cooperativa que se formó con mil obreros albañiles carpinteros de todo tipo y entonces daban una cuota semanal de un colón 70 con eso un colón 70 ajustaban mil 700 colones por semana con eso en ese momento se podía comprar los los materiales necesarios para construir una pequeña casa la mano de obra no era problema porque todos eran obreros y ellos ponían la mano de obra sin cobrar nada y todas las semanas se rifaba una casa y aunque parezca mentira el proyecto funcionó duró años se construyeron más de 300 casas y así empezó el barrio un barrio de trabajadores de obreros cuando nosotros llegamos al barrio algunos años después que había una junta progresista pues los de la junta progresista eran el constructor el pulpero el dueño de la fábrica escobas el que vendía vidrios eso era barrio Cuba y en el fondo todavía es así todavía es interesante Oscar y yo estamos escribiendo un librito sobre la historia de barrio Cuba y entonces hay una organización ahorita de gente que es de barrio Cuba o ha vivido en barrio Cuba en Facebook y hay 1800 personas en el grupo ese imagínese a estas alturas así es que también estamos unidos al barrio si me preguntan que barrio soy yo soy de barrio Cuba ahí está la mayoría de la vida que lindo qué cosa más linda una historia como la que nos acaba de haber contado don José porque tanto que se habla de ser progresista y usted podía encontrar en el campesino en el pulpero en la costurera en todas esas personas una filosofía de vida que traspasaba lo político y que hacía acción social esa experiencia suya con la gente también le significó desarrollar todo un proyecto de música que hizo que mucha gente debutara en la radio y hay algo que me llama mucho la atención y es que usted se encontró una voz bellísima de una mujer que casualmente creo que estaba en los alrededores de San José y que el marido por alguna razón después de que se casa o está casado con ella decide que no puede cantar más no canta más sí y cantaba muy lindo bueno después de eso yo fui a la casa y ella acompañándose ella con su guitarra también le hicimos una grabación que son algunas canciones que que todavía están por ahí pero podríamos contar muchas historias parecidas de gente que comenzó en la radio por ejemplo cuando teníamos aficionados llegaba mucha gente que cantaba pero que no tenía instrumentos ni se acompañaba solo entonces había que tener pues primero unas guitarras para que acompañara algunos pero también un pequeño grupo musical pues que era que te digo un saxofón un piano y una batería una cosa así y bastante tiempo quien dirigió ese grupo fue Otto Vargas que en ese momento ni siquiera estaba en la orquesta ¿verdad? que increíble y como eso podemos contar muchas muchas cosas hermosas que hubo en ese tiempo sirve al programa para hacerle un homenaje a ese gran maestro también don Otto si ahí nos encontramos y nos empezamos a acordar de ese tiempo que lindo que lindo hay un gran salto en el que he identificado en el que la música significaba tanto para esa gente que le seguía Radio América Latina que que las presentaciones se hacían en exteriores ahora que tanto nos preocupa todo el tema de lograr un sonido tan perfecto la gente apreciaba que la amplificación estuviese ahí a flor de piel sí 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 se hacían en lugares públicos en la calle frente a la radio se hacían una calle muy ancha y entonces se hacía programas de cientos de personas ahí o en colegios en la escuela García Flamenco hicimos varios programas llenos de gente en diferentes lugares y para recordar o para más bien luego hacer de esas actividades una actividad formal de conmemoración o de celebración era típico que se fuese directamente a a celebrarlo al Teatro Reventos ¿no? que ahora es Melico Salazar sí en el Reventos nosotros hacíamos concursos de radio de aficionados y con un privilegio de que teníamos también un excelente animador que era Jorge Valenzuela un chileno que llegó a Costa Rica y vivió mucho tiempo aquí y tenía conexiones internacionales y él tenía conexiones no sé cómo con la XCW de México que era la mejor radio de América Latina ¿verdad? sí y entonces conseguimos que quienes ganaran el concurso nuestro podían ir a cantar a XCW y por lo menos a diez concursantes los mandaron y estuvieron en la en la XCW de México y en los finales de ese concurso se hacían en aquel tiempo en el Reventos que hoy es el Melico Salazar el hecho de que esa música trascendiera en un momento determinado también significaba que personas que eran aficionadas podían de algún modo llegar a una audiencia más grande veía un trabajo de mapeo que hicieron ustedes de hasta donde llegaba la radio es que traspasaba todo el país prácticamente sí sí ahí usted vio tal vez en ese mapita que unos tienen una bolita redonda y otros la mitad de la bolita la bolita redonda se oía perfectamente la mitad de la bolita se oía menos pero se oía y prácticamente cubríamos todo el todo el país con una emisora que no era tan potentísima verdad ni había tantas repetidoras como como se hacen ahora pero sí la gente era fiel por eso le digo que la radio era como una familia no sólo para la gente que trabajaba en la radio sino para que la escuchaba es decir era la la radio popular la radio del campesino nosotros teníamos tanto en la madrugada como en la tarde programas de música ranchera dirigidas a la gente de campo teníamos programas de consejos para los agricultores de medicina y tanta cosa que hacíamos hay dos cosas que son muy valiosas tal vez para una gran cantidad de costarricenses y uno es por ejemplo el guión que podemos ver de 1948 de la niña pochita sí sí bueno esa es otra que hay mucha gente que ha hablado de la niña pochita y se quiere adueñar de eso pero en realidad ese programa que fue muy famoso lo hicieron los bobos de la radio José Ángel Sánchez y Oscar Zamora que hacían una revista radiofónica así le llamábamos primero lo hicieron en la voz de la víctor en otras radio cuando todavía no existía Radio América Latina después ya llegaron a la nuestra programa de 11 y media a 12 y media donde habían mil cosas todos los días habían cosas diferentes dramatizaciones según el cliente también había un programa de cuentos que se llamaba Nieves Pep Soden ahora pongan propaganda ya ni existe yo creo la parte de dientes ese y terminaba con la escuelita de la niña pochita que era un programa muy gustado y se hizo famoso y todavía se habla en la escuelita de la niña pochita escrito todos los guiones por Pepe Sánchez él fue el que el que escribía los guiones y además así el personaje de la niña pochita y el personaje de Liberato que era uno de los niños que iban a la escuelita y entonces mucha gente trabajó ahí incluso al principio cuando empezaron la víctor hasta Carmen Granados estuvo trabajando en la en la escuelita de la niña pochita y ahí están los guiones es decir la mejor prueba es que somos los propietarios herederos de todos los guiones de los bogos también hubo otra persona que inició un programa de más de corte infantil que durante más o menos seis años estalizó lo que era el mago de la luna y que luego usted se convirtió en ese mago que de algún modo era de veneración para los niños pues sí sí ese programa Pepe lo hizo seis o siete años después yo lo hice casi diez años también contando cuentos para niños en la tarde el mago de la luna en ese tiempo que estamos bastante atrás llegaba en un plastillo volador ¿cómo se contaba un cuento de ese tipo? pues mira igual que en los bogos de la radio era muy interesante porque había uno lo narraba digamos yo como el mago de la luna narraba el cuento pero habían efectos de sonido yo recuerdo un cuento que nos pueda contar bueno ahorita ahorita me coge de sorpresa en ese tiempo yo he inventado un cuento todos los días todos los días sí porque no hay cuentos para niños pequeños cuentos como para niños de tres cinco seis años no existen y actualmente tampoco existen los cuentos para niños más grandes también eran difíciles porque ella en pulgarcito le cortan la cabeza a ocho chiquitos y el lobo se comía a la abuelita entonces había como que adaptar un poco los cuentos para niños y para niños pequeños yo inventaba uno todos los días e incluso que me servían también para contárselos a mis hijas en las en las noches no quedó ningún cuento de esos ni grabado ni ni escrito pero los efectos de sonido eran muy interesantes porque se hacían en vivo si estaba lloviendo era un papel celofán que uno lo movía y se oía como lluvia por radio o si venía un caballo con dos tapas de coco el caballo caminaba verdad y había una persona pues que estaba dedicada fundamentalmente si se cerraba una puerta había que cerrar la puerta de verdad y los pasos del mago de la luna acercándose al estudio y la puerta se abría para que entrara el mago de la luna todo eso pues era parte del asunto y era bonito y el mago de la luna tenía el libro de oro de los niños en donde apuntaba todas las cosas buenas que hacían y los cromos que le mandaban y nosotros teníamos sacos de cartas ya no te voy a decir que se contaba no eran cuantos sacos de cartas llegaron este mes al mago de la luna que impresionante José y como ahora si usted hace una revisión sobre como se hace la radio no se si ha notado como cada vez el locutor es más sacado de la radio bueno esa es toda otra historia ya está metiéndonos en otro asunto que es como ha cambiado la radio y lo que es la radio en esos primeros tiempos la radio tenía un nombre pero también el nombre del propietario contaba era la radio de Chalo Pinto la radio de Antonio Muro la radio de Ramón Aguilar y eso pues contaba en el asunto la forma de hacer radio también es lo que te digo ninguno estaba en radio porque era un negociazo o se ganaba mucho las cuñas costaban poco conseguir propaganda no era tan fácil pero la radio apasionaba gustaba uno lo hacía por gusto porque le nacía al corazón hacer radio y hacer radio no era solo poner discos era hacer una serie de programas de llevar mensajes de tener contacto con la gente de que la gente se identificara con la radio no por un rating o porque le iban a dar un anuncio sino porque era como una gran familia la familia de la radio por lo menos papá siempre lo lo concibió así y su relación con los con los trabajadores siempre fue así yo recuerdo cuando murió papá había gente que decía él me enseñó a trabajar él me dio una oportunidad él me enseñó a ser hombre y era muy lindo era muy lindo eso pero las cosas fueron cambiando no solo para la radio sino para el periódico para la televisión ya entonces algunos intereses económicos empezaron a adueñarse de los de los medios hubo un factor horrible para para la radio en general que fueron las agencias de publicidad yo creo que todavía son horribles no sé si esto le va a servir para el programa pero pero esto es un desastre porque las agencias de publicidad si eran un negocio y entonces a ellos les interesaba pues lo que les daba más plata cuando entra la televisión no es que la televisión termina con la radio todo lo contrario y hay países donde la radio juega el mismo papel que hace 60 70 años lo que ocurre es que la televisión si era más cara la propaganda en televisión se pagaba muchísimo más cara 100 500 veces más que la radio entonces para la agencia de publicidad era más negocio financiar a una televisora aunque no sirviera para nada ni hiciera programas que valieran la pena porque iba a tener más más ingresos y también los grandes intereses económicos de aquí pues entraron en juego entonces fueron los grandes ricos los que manejan el periódico La Nación son los que manejan los otros periódicos son los que manejan las televisoras directa e indirectamente están relacionados con eso y la radio fue siendo dejada de lado en aquella época nunca recibieron coqueteos de parte de algún partido político de partido político nosotros no no excepto cuando yo me metí en política pues que si ya metí la radio ya metí la pata también metiendo la radio de lleno en el partido de la hormiga pero como relación con partido político no tuvimos y tuvimos mucho problema en la financiación y nosotros como era la gran emisora del pueblo también nuestras críticas eran desde esa perspectiva y entonces nosotros denunciábamos los fraudes nosotros denunciábamos la corrupción hablábamos mal del presidente del gobierno y ese gobierno y yo que no vale la pena todo eso y eso nos afectaba es decir económicamente las agencias y los y los dueños de las agencias directas indirectamente y los dueños de las televisoras y de los periódicos así como un periodista en la nación solo puede guardar su trabajo si sigue la línea que le dan los dueños del periodo ni siquiera el director el director de otro empleado ahí que tiene que hacer lo que le dicen los dueños ¿verdad? nosotros nunca fuimos así y en la radio eso no era así el hablar con esa libertad recuerdo que le achacan anécdotas sobre todo en momentos en los que usted se refería al presidente de la época por ejemplo Daniel Uder ah sí, sí yo hacía programas políticos todos los días en la radio ¿verdad? y a veces tenía temas y a veces no estaban tan tan a flor de piel los temas el día que yo no tenía que hablar hablaba mal yo de Uder ¿y por qué? porque era un corrupto era un tipo que era una vergüenza para el país y yo lo decía por radio con con nombres y apellidos no era que me guardaba ni disimulaba ni nada ¿y alguna vez el presidente le llamó o le dijo que que se frenara con sus comentarios? directamente no porque también era muy hipócrita entonces era amiguísimo mío cada vez que me veía me abrazaba y todo pero indirectamente incluso supe que había dicho que la única manera de callarme era matándome así es que por ahí andaban las cosas también pero económicamente la radio era un desastre porque nosotros criticábamos Figueres pedía préstamos en el banco y no los pagaba ese tipo de cosas y entonces los ricos del país no nos querían ¿verdad? y eso influía entonces en las agencias de publicidad nosotros no aparecíamos en las encuestas y nosotros nos burlábamos de las encuestas ahí tenemos grabaciones si quieren oírlas nosotros nos reíamos de las encuestas de radio y le decíamos a la gente ustedes no existen todos los que nos oyen no están en el mapa terrestre porque dice la gente de publicidad que ustedes no existen imagínense que 50 años y no existir eso era algo difícil de entender subsistieron a pesar de todo nos costó mucho hasta que nos ahogaron al final de cuentas pues hubo que salvar y vender ¿a qué la vendimos? a un periódico a una agencia de publicidad ¿verdad? porque ya no pudimos resistir más no pudimos resistir nada nosotros nos aislar llegó un momento en que ya desistimos del todo de las agencias ¿para qué íbamos a ir a las agencias si nunca nos iban a dar un anuncio? y entonces había que conseguir anuncios en la calle y no era tan fácil no era tan fácil porque uno no sé qué se imagina de la radio nosotros en la radio tenemos 35 empleados 35 trabajadores que ya es un número importante ahí iba locutores productores periodistas radiotécnicos gestores de publicidad pero eran 35 personas y el sábado había que pagarles y el jueves había que ir a ver dónde conseguíamos la plata para pagar el sábado ¿verdad? claro que cuando yo me metí en la política la radio se puso peor papá papá no estuvo muy de acuerdo con eso pero sí él me aguantó es decir yo tengo que agradecerle a papá eso que él me apoyó en todo momento aunque él no estaba muy de acuerdo en la forma que yo estaba actuando porque perjudicaba mucho a la empresa usted se me estaba adelantando cuando hablaba de cómo usted entró en la política me decía que su papá lo apoyaba pero que no estaba tan de acuerdo pero el antecedente es una diputación y su cercanía sobre todo con con alguien que fue de algún modo fundamental en su vida que fue Paco Calderón de un Paco ¿verdad? y que inclusive para que la gente no tenga duda de su militancia de izquierda como usted inclusive en su propia casa escondió a uno de los representantes más importantes de la izquierda nicaragüense así es como Carlos José Camador pero quiero que primero me hable de Paco Calderón inclusive como usted en momentos determinados hasta le escribió los discursos al presidente bueno como le decía hace un ratito papá era calderonista nosotros éramos calderonistas en la contrarrevolución del 48 incluso metieron a papá a la cárcel como preso político su papá pierde el trabajo y él pierde el trabajo lo meten como preso político estando a la estación que nosotros creímos que nos iban a cerrar a la estación esos días que yo a cargo de la radio después ya en principios de los 50 el partido calderonista había desaparecido sus dirigentes no estaban en el país no había nada y yo fundé la juventud calderonista que era lo único que existía del partido durante varios años y la organizé en diferentes partes del del país no voy a ser muy larga la historia pero bueno nosotros propusimos cuando la candidatura de Mario Echandi ya participó el partido políticamente y teníamos candidatos a diputados a la juventud le ofrecieron uno y nosotros yo estaba muy joven no quise participar en esa campaña se lo ofrecimos a una persona que había militado bastante no voy a decir el nombre salió diputado y después fue secretario general y ya regresaron los dirigentes tradicionales el doctor Calderón y don Paco don Paco pues es el político más inteligente que he conocido yo un hombre muy capaz y él se hizo cargo del partido y como para que a la gente le quede claro Paco era el hermano el hermano del doctor Calderón Guardia don Francisco Calderón Guardia el hermano el doctor él era el que manejaba el partido él era el que hacía todo entonces mi relación con don Paco fue muy muy directa y pues creo que yo tuve una buena amistad con don Paco y tuve y tengo una gran admiración por él por la forma en que actuó y precisamente como yo tenía esos contactos de organización se me nombró secretario de organización del partido para la campaña del 62 y un día don Paco me preguntó que que puesto quería yo le dije que a mí me gustaría ser diputado que estaba joven todavía yo tenía 30 años y que yo quería ser diputado pero que sabía que los primeros puestos tenían otra connotación que conformaba con con el cuarto puesto después de unas vicisitudes acepté el sexto que yo sabía que salía porque más bien salieron siete en San José siete diputados y fui diputado por el partido calderonista representando pues los intereses originales del partido es decir que era el partido de los trabajadores que era el partido de los obreros defendiendo proyectos yo presenté el proyecto del código de trabajo apoyé incluso otros proyectos de otros partidos que también tenían ese mismo ese mismo sentido cuando termina ese gobierno que era el de Orlis que yo fui diputado de oposición el partido empieza a tener otras orientaciones políticas que es cuando apoyan a Rejos Fernández se unen un poco al echandismo y ya yo no estuve de acuerdo y además internamente habían habido otros problemas y entonces yo el día que triunfó Trejo Fernández que era el candidato de mi partido yo renuncié al partido ese día llegué a don Paco y le dije aquí está la renuncia ¿qué le dijo a don Paco? don Paco me dijo que él entendía mi posición y la posición del pequeño grupo que estaba conmigo pero que ellos se habían ganado que si hubieran perdido a lo mejor se hubiera venido con nosotros yo sé que eso no lo dijo tan en serio porque incluso me dijo algo muy simpático que me dice mira es que nosotros no pensamos que íbamos a ganar yo me toco y no me siento pero don Paco era así y ofreció dice cualquier cosa que usted necesite y todos hemos sido buenos amigos yo quedo a la orden de usted y no vamos a entrar en esos detalles pero posteriormente me demostró que no eran solo palabras cuando yo estaba militando en la izquierda y tuvimos alguna necesidad él intervino a favor nuestro y nos ayudó también por eso mi admiración por don Paco aunque mucha gente no sé por qué habla mal de él será que no lo conocieron bien quiero devolverme nada más para que haga una pequeña semblanza muy cortita de algo que sucedía siempre en la casa del doctor y era que no podía faltar el queque seco y la manzana sí no es que ya cuando eran las 5 o 6 de la tarde empezaba a reunirse gente en la casa del doctor y se reunía gran cantidad de gente y entonces había una hora para la manzana y una hora para para el queque seco cuando eso lo comía el doctor y todos los los presentes que formaban tertulia en la casa del doctor fue una costumbre que siempre tuvo él tenía un carácter muy especial una gran amistad era una persona pues muy amable lo mismo que que don Paco eso no se le puede negar y que les digo porque por qué no lo voy a decir también su hijo Calderón Fournier tiene es el mismo donde ese carisma don José fundar un partido y lanzarse a la presidencia eso era demasiado era toda una aventura teniendo la radio habiendo estudiado derecho y cómo se atrevió a hacer esa Quijota bueno era un paso difícil no fui yo solo fue un grupo importante el Partido Socialista fue algo muy hermoso y fueron intelectuales de gran valía los que estuvieron en el partido yo en realidad no no quiero atribuirme cosas que no me corresponden yo fui uno más entre todos tuvieron eso parece el discurso de un futbolista después de que termina el partido José Francisco no 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 pero en realidad pues contó que yo había sido diputado y que tal vez yo tenía que me conocía la gente pero que yo fui el fundador y que yo fui la esencia no fueron un grupo importantísimo intelectuales que han jugado un papel en la política costarricense también y todo los que se reunieron y después un sector popular que fue maravilloso esa campaña del 74 en donde en cuestión de 45 días nosotros realizamos casi 400 reuniones políticas en todo el país sin tener grandes medios económicos donde los muchachos trabajaban noche y día donde nadie cobraba un 5 donde teníamos un programa donde hicimos mil cosas fue muy hermoso esa perspectiva y esa fuerza social la heredó de su papá hay una anécdota preciosa de como su papá después del trabajo se iba hasta San Carlos tomaba un caballo y llevaba la película para que la gente la pudiese ver teniendo que correr de vuelta para tener que trabajar un día lunes él tenía toda una mística por trabajar con la gente eso se lo heredó su papá así es el papá fue así el papá trabajaba en los juzgados que en ese tiempo era el sábado hasta las 11 de la mañana a las 11 de la mañana se iba primero hasta San Juanillo después a a a Laguna y ahí a tomar un caballo porque no había carretera para San Carlos no era Ciudad Quesada sino Villa Quesada y en un barrial a caballo llevaba la película porque con mi tío que era el farmacéutico de Villa Quesada habían puesto un cine entonces cuando él llegaba a las 7 de la noche ya mi tío había vendido las entradas daban el cine se daba la película los domingos hasta las 9 días de la noche a esa hora coger el caballo venir en la noche en el barrial y en aquellos aguaceros de ese tiempo en San Carlos para empezar a trabajar a las 7 de la mañana el lunes y además pues traer unos cuantos quintales de queso para vender también aquí y cuando se iba el sábado llevar una serie de comisiones que le habían encargado para que llevara para San Carlos y eso durante años durante años ese fue papá y no es la única que le puedo contar cuando luego quiso poner un teatro en Santo Domingo puso el teatro en Santo Domingo eso fue en los años 40 no existía luz eléctrica en Santo Domingo el pueblo era oscuras y él consiguió de un beneficio que quedaba varios kilómetros que le dieran que le dieran electricidad se trajo el cable eléctrico hasta el cine y era lo único en Barrio Cuba en Barrio Cuba en Barrio Cuba fue después en Santo Domingo que había electricidad que hasta el padre se quejaba todos los domingos en el sermón que la iglesia no tenía luz eléctrica y ese centro de perdición y diabólico que era el cine sí tenía luz pero ese era papá y luchó toda la vida y pues por dicha yo creo que los hijos hicimos honor a eso que él nos heredó ¿por qué la hormiga? bueno la hormiga tiene algo especial también nosotros teníamos el partido y ya íbamos a participar en las elecciones y todo pero no teníamos un símbolo y una noche en una reunión que tuvimos en la casa de Manuel Formoso Herrera estábamos discutiendo qué símbolo poníamos y entonces Anita la esposa de Manuel fue la que sugirió que pusiéramos la hormiga porque era símbolo de trabajo símbolo de unidad es decir las hormigas trabajando juntas en grupo y además se pasaban la vida trabajando y eran el pueblo porque eran muchas ¿verdad? y entonces hasta después unos compañeros que hicieron canciones por partido decían que nos estamos formando como un gran hormiguero sí y fue muy hermosa esa campaña fue muy hermosa tal vez el momento más emotivo de mi vida yo lo digo cuando terminó la campaña que fue muy linda que trabajamos muy bien y se hizo incluso no era para ganar nosotros incluso en la campaña decían que era para dar a conocer nuestras ideas porque nosotros queríamos cambiar el mundo y estábamos dispuestos a dar la vida por cambiar el mundo después nos dimos cuenta ya años después pues que eso era imposible y que habíamos fracasado no pudimos cambiar el mundo como queríamos pero en ese momento estábamos por dar la vida para cambiar el mundo y entonces la campaña fue para darnos a conocer no para que votaran por nosotros y pero si fue gran sacrificio mucha gente principalmente jóvenes estudiantes y se hizo una celebración en un cine allá en Guadalupe y entonces en la celebración alguien dijo que yo había trabajado bastante y que me dieran un aplauso no sé cuánto duró el aplauso pero fue muy muy largo y hoy me hace llorar eso qué cosa más linda qué cosa más linda es el reconocimiento de la gente es una cosa que que vale mucho y que conforme pasa el tiempo hoy lo hace sonreír y hasta a uno emocionarse quiero que la gente se quede con la duda de esa relación suya tan cercana con Carlos Fonseca Amador y cómo usted lo escondió en su casa ah bueno sí pues nosotros establecimos no nosotros cuando yo llegó el partido no fue tanto ahí el partido socialista no fue tan definitivo pero sí personalmente yo establecí muy buena relación con los andinistas en aquel tiempo no los de ahora ni los después del 79 pero en ese tiempo cuando estaban luchando y todo yo tuve bastante amistad con ellos conocí a muchos de ellos tuve que ser abogado de ellos en algunas en algunas ocasiones ayudé para conseguir algunas cosas y entre esas cosas tuve el honor de conocer a Carlos Fonseca y también fui amigo de él y en una ocasión que él llegó al país entonces se fue a alojar en mi casa uno se llamaba Jesús en ese momento él usaba el nombre de Jesús y ahí en una máquina continental que yo tenía en la casa que era había sido de papá y yo me la llevaba a la casa ahí empezó a escribir el programa del Frente Sandinista de Liberación Nacional ahí en mi casa estuvo algún tiempo incluso él compartía con mi familia jugaba ping pong con mis hijas con mis hijas verdad e incluso una vez hasta hubo un incidente de que se disparó un arma me dijeron que había estallado algo en la oficina donde estaba Carlos y yo dije ya mataron al jefe el Frente Sandinista en mi casa y yo me vine porque estaba en la oficina y cuando llegué era que él había estaba limpiando un arma y se le disparó una ráfaga que todavía en el techo ahí de la casa estaban los tiros porque era de semesto y entonces la oficina estaba cerrada y en la explosión se rompieron los vidrios y fue medio escándalo por dicha no pasó nada ni nadie se dio cuenta ni nadie reclamó pero en ese momento si fue anecdótico por lo menos el asunto luego decidieron algunos compañeros y el mismo Carlos pues que no convenía estar todo el tiempo en una casa porque iban a localizarlo y entonces se fue para otra casa y ahí ya empezó otra historia y no fue mal hecho porque unos días después de que él se fue llegaron a mi casa llegó la policía a mi casa a buscar a Carlos pero ya no estaba ya no estaba tuvo suerte José un hombre dedicado a la radio un hombre que hizo de la vida política una experiencia socialista verdaderamente en una temporada cargada de aplausos y un escritor no eso no y que aunque usted diga que no en uno de sus últimos relatos sobre la vejez da una interpretación de cómo se vive en los últimos tiempos de la vida es difícil ser viejo yo le decía aquí a los muchachos que no se hagan viejos porque no es bonito tiene algunas satisfacciones uno ha vivido ha hecho cosas tiene recuerdos es que el titular de ese libro es muy controversial sí no lo querés decir yo lo digo el libro se llama la vejez la puta edad de oro porque es bastante jodido ser viejo ya trae limitaciones físicas que que cuentan verdad y también afecta la vida social y familiar como digo también tiene satisfacciones también existen los nietos también existen los hijos también existen toda una vida de recuerdos que te ha faltado bueno te ha faltado periodista te ha faltado profesor universitario te ha faltado no sé sombreros más que podríamos hablar horas de horas con todos esos sombreros sí, sí, sí tal vez es un hecho cuando yo terminé la diputación yo me dedicaba había cerrado el bufete había cerrado mi trabajo en la radio me había dedicado a ser diputado en serio termina la diputación y un día no tengo sueldo y entonces tengo que empezar de cero alquilar la casa en que vivíamos para ir a una más barata y comer con la diferencia mientras me rehacía la oficina y me rehacía el trabajo es decir fueron no cosas fáciles es decir también hubo dificultades y problemas verdad que que tienen que ver con la con la vida ya te digo yo me he dedicado exclusivamente a la diputación y en algún momento ya no tengo diputación no tengo sueldo no tengo que comer y si tuviese que quedarse con un sombrero ¿con cuál se quedaría? bueno lo que más satisfacciones me ha dado es la radio honestamente yo soy un hombre de radio el radio he hecho de todo he sido locutor he sido productor he escrito guiones he sido actor he sido actor cómico he hecho poemas he hecho ¿qué no he hecho yo en radio? hasta gerente y propietario muchas gracias José Alfredisco por recibirnos en su casa un placer siempre conversar con usted no para mí es una satisfacción y ha sido muy lindo muchas gracias a vos un aplauso de pie como lo recuerdo hasta aquel día que la gente le hizo una linda memoria para que esto subiese así que aplauso de pie muchas gracias muchas gracias un aplauso de pie ¡Gracias!